¡Feliz Año Nuevo! 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 Amor Mío ¡Feliz Año Nuevo! 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 En el momento de tu vida, acuérdate de mi corazón Nunca te olvides, yo fui la que te amó Llévame tu corazón El gordito moroso, rey internacional Seguimos adelante en todo el Perú Saliendo de aquí me recordé tu nombre Y yo no voy a comer ni me puse a llorar Saliendo de aquí me recordé tu nombre Y yo no voy a comer ni me puse a llorar Te gusta la vecina, que es lo que había pasado Y el gordito me dijo que te habías casado Pregunte a la vecina, que es lo que había pasado Y el gordito me dijo que te habías casado Sí, sí, qué bonito Y eso es para ti, chiquito lindo Para que lo bailes, para que lo cantes, mi amor Llega la noche Juli saca producciones desde Julián para Perú Vamos ahí Esa vueltita, una vueltacita Esa vueltita, una vueltacita ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Habían venido a mi casa Mi cuñadito, mi cuñadito, mi cuñadito con mi suelo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Sí, sí! Y no digas La cañerita La cañerita ¡Ay, qué rico! No me digas matrimonio Mi cuñadito, mi cuñadito ¡Canta, chiquita! Si por acá tú me has conocido Sin dinero y mucho amor ¡Muévete! Si por acá tú me has conocido Sin dinero y mucho amor ¡Ahora! Si soy vago, mantelino Eso a nadie le importa Si soy vago, mantelino Eso a nadie le importa ¡Muévete! 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 ¡Corazón! ¡Y algo más! ¡Veos internacionales! Corazones mágicos Levanto los colores de nuestra patria Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Me perdiste, te juro que me perdiste Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado Mejor me quedo solita, que a la alma la acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita, que a la alma la acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Me perdiste Comprende que nada es para siempre en esta vida Todo es prestado Todo tiene su momento, mi mitad Calma, calma Tus acciones mataron mi sentimiento Ahora ya no me importa Puedes irte donde quieras Tus acciones mataron mi sentimiento Ahora ya no me importa Puedes irte donde quieras Mejor me quedo solita, que a la alma la acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita, que a la alma la acompañada Mejor me quedo solita, que a la alma la acompañada Atormentando mi vida por alguien que no merece Atormentando mi vida por alguien que no merece Vete nomás, no te detenido Pero eso sí es parte de todo No quiero nada para el secreto Anda nomás, si quieres irte No tengo más, no te detenido Pero eso sí es parte de todo No quiero nada para el secreto Salte y no aguanta Es el sentimiento de un corazón que sufre Llora Y expresa a través del canto Va seguido utilizando los corazones de toda mi niña Y América Latina En el recato que estamos juntos Rompelo y nos lleva del tuyo Así había sido nuestro destino Que hace pararnos tarde o temprano En el recato que estamos juntos Rompelo y nos lleva del tuyo Así había sido nuestro destino Que hace pararnos tarde o temprano Recuerda Que en esta vida amada es para siempre Si en algún momento tenemos que separarnos Es porque no nos comprendemos Solo me queda deseado que todo lo mejor Ojalá Ojalá que te vaya bien Ojalá Anda nomás, si quieres irte Vete nomás, no te detengue Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto Anda nomás, si quieres irte Vete nomás, no te detengue Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para el secreto Y no te detengue Sabes No todas las joyas son de oro y plata Yo tengo dos joyas muy valiosas en mi vida Que son muchas Brindemos Porque brindar es preciso Por los amores que se fueron Y por todo lo que se perdieron En tu mente En tu corazón ¡Santella! De tu vida se pasa ¡Papá! Estoy con mis amigos Tomando más y más licor Estoy con una y otra Y me cuesta volver a confiar Me gusta embriagarme Porque así la olvido más No pido que me entiendan Solo quiero matar mi dolor Esa mujer En esto me convirtió En un ser Que no cree en el amor Esa mujer En esto me convirtió En un ser Falso y borracho El alcohol No solucionará tus problemas El agua tampoco, ñaño Joder Joder Nada duele más Que darte cuenta Que no significas nada Para la persona que más te importa Estoy con mis amigos Estoy con mis amigos Tomando más y más licor Y me cuesta volver a confiar Y me cuesta volver a confiar Solo quiero matar mi dolor Solo quiero matar mi dolor Esa mujer Esa mujer En esto me convirtió En un ser Falso y borracho Falso y borracho Una cerveza Por la que se fue Una cajita Por la que vendrá Aunque por gusto Hoy quiero tomar Aunque por gusto Hoy quiero despedir No guardes nada Para una ocasión especial Vivir Es una ocasión especial ¡Santegio! Después de lo que hizo Después de lo que hizo ¿Quién pretende conmigo? ¿Quién pretende de nuevo? Después de lo que hizo Después de lo que hizo Después que destruyó Todas mis ilusiones Todas mis esperanzas ¿Quién pretende conmigo? Y si tanto quieres Mi amor Que vuelva a nacer Si tanto quieres Mi amor Y si tanto quieres Volver Que vuelva a nacer Si tanto quieres Volver No permitiré más Que tu mal comportamiento Destruye Destruye Mi tranquilidad Amigo Juan Preocúpate menos Y sonríe más Después de lo que hizo Después de lo que hizo ¿Quién pretende conmigo? ¿Quién pretende de nuevo? Después de lo que hizo Después de lo que hizo Después que destruyó Todas mis ilusiones Todas mis esperanzas Que apretes Que apretes conmigo Y si tanto quieres Mi amor Que vuelva a nacer Si tanto quieres Mi amor Y si tanto quieres Volver Que vuelva a nacer Si tanto quieres Volver Volver Las mañositas nunca cambian Solo descansan un tiempo Esas mañosas nunca cambian Siempre vuelven a lo mismo Y en Cauca Y en La Pampa Silvio Sores Apolonia Soriano En Santia En Florentina Marfan Bailando y gozando están ellos Los caminos difíciles Conducen a destinos hermosos Nuestros sueños se truncaron A causa de tu traición Nuestros sueños fracasaron A falta de amor Quizá yo tenga la culpa Por tanto confiar En ti Te hice parte de mis sueños Con tanta ilusión Quiero llorar Así desquitarme El mal sabor Que dejó tu engaño Quiero llorar Quiero llorar Y en sorrow Lle tough Para mi Avanzo Lle Sung P flipping Mere 재�ic editing Que va mirando Quiero llorar Alla C66 G1 C66 G1 Mere seguir Este corazón no deja de latir por ti Contigo estoy feliz, muy feliz Como tú no estás, extraño abrazarte Extraño tus caricias, tus besos también Te quiero, no te cambiaré, no te compré nada Te amo, tienes que ir a mí, entiéndelo Te quiero, si tú mi vida no eres nada Te amo, tú todo mi cuerpo Eres tú, el amor de mi vida Que contigo esta vez no se equivocó En lo que más saborezca el mundo Sin importar la distancia Que son para nuestras vidas Estudios, bonito Bolivia Enseñame, rico ¡Suscríbete! 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 Soy yo, soy tu corazón, borradito pa' un cara, y los tiempos en salas Explícame por qué razón me dejaste tú, si lo único que hice era amarte solo a ti Las veces fui que lloré, que no te fueras de mí, pero antes de mí comprendí contigo, perdí mi tiempo Ya te pedí, yo ya me cansé, de otro amor ya encontraré, que me quiera de verdad mejor que tú Ya no lloraré, me lo sufriré, mi dolor se acabará, en presos de otro querer que te vaya bien 2024 Romántico Para tu corazón Vamos, mi amor, lejos de aquí Lejos de todo, que nos hace daño Quiero que tú y yo, vivamos solos, donde ya nadie, ya nadie, le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo temerte, aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida 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 Por siempre, por siempre en tu corazón Ya me soporto esa basura sin desilidad La noche que bebé un poquito, un poco más Que mis hijos lloraban despiertos Porque siempre que yo llego, solo tengo reprochas Te puedo dejar, me puedo marchar Pero que, pero que serás de mis hijos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero que, pero que serás de mis hijos De verdad piénsalo, de verdad piénsalo No me trates así, prometo yo puedo cambiar Y te canto mi corazón A tu corazón Cholita Willy Rojas Felices Por siempre Por siempre en tu corazón No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer No es fácil para mí Decirte que me gustas Tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito, mi amor Por favor Cuídame a mi amor Un beso tuyo Naciste siendo bella Más bella Más bella Más bella Que cualquier estrella Así tú eres para mí Y por eso Deseo un beso tuyo Solo un besito, mi amor No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo Que voy a hacer, que voy a hacer No es fácil para mí Decirte lo que siento Que me gustas Tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito, mi amor Por favor Dúdame a mi amor Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito, mi amor Por favor Dúdame a mi amor Y por siempre Y por siempre Y por siempre Por favor Dúdame a mi amor Un beso tuyo Me hará feliz, me hará feliz Un besito, mi amor Por favor Dúdame a mi amor Que viva El año viejo Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Y bienvenido Y bienvenido Año dos mil veinticuatro En todo el mundo Feliz año nuevo Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Y bienvenido Pero tu corazón Llegó para mí Llegó, llegó Llegó, llegó Willy Rocha Llegó para bailar Willy Rocha Llegó para cantar Willy Rocha Pan, pan, pan Somos Brasil Baila, baila Mi manita rica Cada vez que me pedís perdón Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de ti De ti me lo creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te quiero Todo rí por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Y valió ese tiempo Le engañaste en el corazón Con tu fuerza valencia Con tus lágrimas de cocodrilo No Toda la soltera con las manos arriba De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y lo exagerado decimos Soy soltero Yo soy del pueblo Soy soltero Soy para el pueblo Cada vez que me pedís perdón Yo te creí Cada vez que llorabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de ti De ti me lo creí ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creo Yo ya no te quiero Todo rí por ti ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Mi valioso tiempo No volveré a caer En tus mentiras En tus mentiras Mi juventud No volverá Pero puedo seguir No volveré A caer En tus mentiras En tus mentiras Mi juventud No volverá Pero puedo seguir Para mis amigos en Brasil Guilí Argentina Chile Perú España Refeccionados Unidos Riquitos de ley Guilí rocas para bailar Guilí rocas para gozar Guilí rocas para bailar Yo Este pasito Se baila así Este pasito Se goza así Este pasito Se baila así Bacán Recaves Papucho Internacional Romántico Regreso No volverá así ¡Oh sí! Gracias. 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 Gracias.